Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero lanzar al diablo el pasado Aquel presente cruel me ha condenado Mira que ya estoy alto Que quiero vivir tranquilo Esfúmate de mi vida por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón más alto Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo Sin el menor deseo Un recuerdo Que arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo No estoy harto de recuerdos No estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo 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 Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo ¡Vaya! ¡Saberando! Y quiero Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho y falso amor Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor Tu capricho y falso amor Ya en el pasado quedó Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor ¡Vaya! La resistencia es alcera De callao ¡Saberando! 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 ¡Oye! Y lo dices tú Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor Rescataré mi vida No me engañes No me busques tú Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor No quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor Ya para que Enfúmate de mi vida Que ya no siento amor Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor Voy a quedarme solo Voy a quedarme solo Y que revida mi pobre corazón Quiero que para fuego lento Tu capricho y falso amor Oye Y mi amor A fuego lento Y lo dices tú Venga Quiero rogar por la ventana todo Y rescatar mi vida Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón Asalgo Llanto, llanto De recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme solo Oye Juego lento En la voz de Pablito Buitrón